Más que falta tanto para llegar a él ¿Dónde está el momento y la distancia que te separo de mí? ¿Dónde está el momento y la distancia que te separo de mí? No tiene sentido, no tiene caso ya No estás aquí, no estás ahí No estás aquí, no estás ahí Mírame desgarrarme con la soledad Que me abrazan y me destruyen una vez más Mírame desgarrarme con la soledad 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 Descargarme con la soledad, que me mata y me destruye una vez vos. Huele a muerte, huele a muerte, huele a muerte Dios. Huele a muerte, huele a muerte, huele a muerte Dios. Huele a muerte, huele a muerte, huele a muerte. Te noto mencionarte a ti, no tiene sentido, no tiene cosa suya. No estás ahí, no estás aquí. No estás ahí, no estás aquí. Bueno, pues aplausos para Cacet que se le está rifando también aquí acompañándonos. Y espero les haya gustado esta versión que se tituló Suspiro de Muerte. Y bueno, vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!